En el distrito de Alto Verá, departamento de Itapúa, se registró la muerte por ahogamiento de una persona de 41 años, identificado como Nicolás Néstor Mandaguí. Efectivamente, la comisaría 77 de la zona de Alto Verá comunicó referente a un hecho de muerte por ahogamiento que ocurrió ahí en el distrito Yatayí de Alto Verá. ¿Qué aparentemente ocurrió, comisario? Y conforme a la denuncia presentada primeramente por el hermano de la víctima, él mismo habría salido de la casa en horas de la noche y posteriormente ya en horas de la siesta, se habla de 11.30 horas aproximadamente, que se había percatado que él mismo estaba en un cauce del arroyo que está ahí en esa compañía y que estaba más o menos boca para abajo, sin signos vitales. Entonces el personal policial se constituyó hasta el lugar a los efectos de los trámites de rigor. ¿El arroyo denominado Tahuató sería, comisario? Sí, así mismo en la causa de desarrollo y según manifestaciones del hermano de la víctima, este tenía problemas mentales y que desconoce cuál sería la situación en que pudo haberle ocurrido esa situación. La víctima presumiblemente sufría trastornos mentales. La víctima presumiblemente sufría trastornos mentales. La víctima presumiblemente sufría trastornos mentales. La víctima presumiblemente sufría trastornos mentales.